jajajaja el día de hoy vamos a ir a san jerónimo pues en este caso pues nos vamos a quedar aquí un ratito pues a comer unas ricas papas recién freíditas de echar algo de aderezo y pues vamos a ver qué tal sabe pues y amigos que nos paramos florida compré unas papas 3 ya más me costó 25 lempiras pero ya me las comí casi todos ¡Gracias! Aquí hace una temperatura como de 20 grados o de 19 grados, hace un poco de frío, yo ando la garganta un poco tapada y con un poco de gripe, pero es por el mismo frío, que está bien fresquito, como el aire acondicionado fresco. Una vez que ya subimos todo esto de aquí, aquí hay una excelente vista, me cuesta un poco respirar, lo que se sabe es que yo estoy subiendo aquí, ¡uy! casi me caigo. Así que yo estoy subiendo todo esto de aquí, todo esto de aquí porque voy a ofrecer una casa que está en lo alto. Todo eso de ahí, se ve todavía más hermoso, más bello, más chulo, y pues aquí estamos en lo que es un parque, un parque, ¡ay, que se me caigo!, de diversiones. Está un poco lleno de montes, pero ahí están los columpios, muy divertidos. Ya vamos pasando por lo que es la catedral, con esas imágenes, todavía pues no sé qué significa, pues allá está la posta, ¡esa es la posta mamá! Aquí hay pues puras maquinarias, maquinarias pesadas, miren qué calidad, ahí está lo que es el parque de aquí de San Jerónimo. Está algo vacío, pero vamos a ver si entramos ahí, a ver qué tal, espero que estén disfrutando mis queridos. Aquí ya estamos en lo que es el parque de aquí de San Jerónimo, vamos a ver si se logra ver un poco, sí, ahí está. Espera un momentito, esta parte de aquí, se ve de que pues allá está mi madre, espérame, por allá está mi madre. Y pues que, por allá, espérame un momentito, por allá, entre medio de esos arbustos, como por allá, por donde está esa pintura amarilla, es como una casa como histórica. También pues en todo esto de aquí, pues hay bastantes pasadizas en lo que es aquí, lo que es el parque. También está esta fuente aquí, pues por los momentos está apagada, es como de un quirubín o como de un niño con su dedo. Pues naturalmente de ahí pues sale agua para llenar todo lo que es la fuente. Para llenar todo lo que es la fuente, esto de aquí, pues en este caso pues está vacío, está re vacío. Pero la verdad pues este parque está bien bonito, me dijeron, aquí es súper tranquilo amigo, usted pues ande con confianza, me dijeron verdad. Yo le dije, ah bueno, muchas gracias, pues allá, eso de ahí, de ahí, pues es un gran árbol, es como quien le llaman, es un seibón creo, o un roble. Bueno, la verdad que sí sé de que hay árboles un poco grandes. En este caso pues aquí estamos en lo que es el parque, pues la verdad, no hay nadie, está vacío, solamente está mi madre y otro muchacho ahí. Pero ya de ahí pues nada más, en la parte de allá si hace un pequeño zoom, es como una cancha de baloncesto. Allá es como un gimnasio, solamente que público al aire libre como para hacer como más activismo pues. Pero bueno, esta vez sí estamos a lo que es este gran árbol, pero es enorme, es gigantesco, se lo voy a decir. Ahí podrán ver de que sí es gigantesco, es grandísimo. Bueno, como que le han cortado algunas ramas para que las ramas pues no vayan a afectar lo que es la escuela. Que si bien no me equivoco, esa de ahí es la escuela, tiene un poco como de lana en el techo. Si es cierto, esto es lo que es la escuela, entonces todo esto de ahí, acá y todo esto de acá. Ahí sí que ya no me veo nada. Ahí está lo que es el portón abierto, vamos a adentrar un momentito. Vamos a adentrar, pues ya adentramos aquí. Aquí está lo que es como el pequeño gimnasio gratuito, pero todavía no le encuentro, todavía no le entiendo. Vamos a intentar ver alguno de ellos. Pues yo creo que ya encontré uno que está más o menos completo. Pues aquí está, lo que es. Este aquí todavía conserva los pedales, es como para hacer algo de ejercicio. Ya nos hay que hemos montado, vamos a hacer un poco de ejercicio aquí. Aunque aquí está un poco mojado, entonces espérame. No se ve, pero aquí está un poco mojado, ahí está, mire. Entonces me mojé un poquito. Pero bueno, ahí estamos haciendo ejercicio, nos agarramos de aquí. Que también podemos ir con las manos sueltas así, sin agarrarnos de nada. Y pues solamente eso, a darle rápido se ha dicho. Ahí viene ya ese bucha. Después de esperarlo como media hora. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.